Esta va a ser jodida de verdad porque yo no la puedo atacar Ahí estamos, eso tardó Oh wow, todo lo que hicimos ahí, poder, eso es lo que era, mucho poder Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Fishman Whisperers Y para este video me están jugando Brawl Stars Y ya sé, voy a ser el primo Y vos podés ver, pero yo solamente tengo una... Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fishman Whisperers Y te estoy trayendo otro video en ASMR Y para este video estoy jugando el juego Brawl Stars Brawl Stars, Brawl, 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 Brawl Stars Y yo voy a usar el primo, el primo, el primo, el primo, el primo, 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 primo A mí me encanta usar el primo, pero es muy jodido para usarlo Porque tenés tantos que vos podés selectar como un Poe Y como lo atacás, este te puede atacar de tan lejos El primo es ahí nomás, tenés que estar enfrente de la persona Pero para este video es un poquito distinto Yo digo eso muchas veces Yo tengo esto que es el normal, que te dan gratis Y yo tengo este que yo tenía que comprar Hay otro que yo quiero dar también Que yo lo puedo comprar ahora Esta es el brown Y parece, mira como parece A mí me encanta Es que incluye custom brawl model, custom effects, custom animations Y esta, claro, te lo voy a dar, mira esto, salvo platita Ok, salvo plata Vamos a intentarlo aquí A ver como parece, a ver como es Yo tampoco sé cuánto tiempo este video va a ser Porque yo tengo que ir a dormir Tengo que ir al trabajo mañana Pero quería grabar algo Uh, eso me gusta Eso de ahí Eso muevo Cuando yo ataco Te muestra eso Me gusta, eso me gusta Es distinto A ver como parece este de aquí Vamos a comprarlo Eso es el brown Mira ahí Casi lo ha de también Pero lo vamos a comprar Y ahora tenemos el brown Para mí este es mi favorito Para el primo De ahora Porque la cosa que hicieron Super Sound Es que Esto de aquí no parecía así Era distinto Pero lo cambiaron como parece Y me gusta Como esto está muy lindo Se mueve Pero Pero No me gusta tanto como el último que estaba Lo cambiaron y parece tan distinto ahora Me gusta más este de aquí Y lo vamos a usar Pero Lo vamos a usar con esto Aquí Vamos a comprar el fuego Vale un poquito de oro Pero está bien Enemies caught En el primo Super will burn For 1200 Damage Over 4 seconds Yo no tengo Nada Para el primo No tengo gadget No tengo star power Pero star power Tienes el fuego Y tienes A meter rush El primo gains a 25% speed boost For 4.0 seconds Para mi El mas mejor Que vos podes selectar Es el fuego Para el primo Parece Para mi Sigue Fica Vamos a comprarlo Ahora Y me parece también Voy a comprar esto de aquí Porque Porque no Esta en venta Ahí Ya lo puedo comprar Lo vamos a comprarlo Entonces Empezamos todo esto de aquí Y ahora compramos esto de aquí El fuego El primo star power El fuego El Enemies caught En el primo Super will burn For 1200 damage Over 4 seconds Ahora Estamos listos Y el mapa Este también No es tan mal Tampoco Para el primo Puede ser mas mejor Pero No es tan mal Hay unos mapas Que están abiertos Y cuando Es muy abierto No puedo hacer casi nada Cuando Tienes B O Viper Y vos estas usando Alguien así Es muy jodido Pero Vamos a empezar Ojalá que ganamos Pero Vamos a intentar ganar Tenemos mores Podemos ganar Pero va a ser muy 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 jodido De verdad Lo que quiero hacer Yo quiero esperar Y atacarlos El hizo muy bien Ojalá que mi Ojalá que muerte Esta bien Yo no se donde esta Oh se esta aconiendo Esta todo bien Esta todo bien Tengo que tener cuidado 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 Hacia algo mores Por favor No, esta atrapado Esta atrapado Ya esta Ya esta Este va a ser Muy jodido Distinta persona Por favor Aunque sea No perdimos No perdimos nada Pero esto Esto va a ser jodido Esto es mas mejor Es mas mejor Es mas mejor Si, este equipo Muy mas mejor Mira todo lo que hay ahí En el medio Yo no se lo que esta pasando ahí ¿Por qué? No, ¿por qué hizo eso? Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Estoy atrapado Estoy atrapado Estoy atrapado Estoy atrapado No puedo hacer nada con eso En que sea, ganamos uno Bueno, no ganamos, ganamos, pero ganamos Ganamos trofeos Como Drake Mr. P y Max No sé qué estaba diciendo Ataca a Toncho Estaba jugando Porque no más solo Personas que hacen esto Yo entiendo Pero estamos mejor Y lo hacen eso en solo No en dúo Esto va a ser muy godido Esconderte ahora Ahora es el tiempo para esconderte Él está ahí Tengo que coger Ahora tenemos que esperar Y ojalá que ganamos segundo Ojalá Pero no sé Parece que nos vamos a ganar segundo No podía atacar a él Qué lástima Vamos a intentar la vuelta Este mapa Es Tenés que Empujar Porque hay Tantas cajitas Que vos podés hablar No podés esperar Tenés que ser muy agresivo En este mapa Casi lo puedo hacer Tantas cajitas Tantas cajitas Ok Lo están atacando Tenemos que esperar ahora Y ahora atacamos No podés Para este mapa Me gustaría Tener Gold En mi equipo Él puede hacer Mucho Él tiene mucho poder Y tenés que ser muy agresivo En este mapa Bueno No tenés que hacerlo Pero es más mejor Qué lástima Oh mi equipo Oh Él perdió Vamos a cambiar eso Vamos a cambiar eso Tengo que joder ahora. A ver, ¿ya le está escondiendo aquí? No parece que no. Casi puedo usar mi super. Ahí está, vámonos. Alguien está ahí, alguien está ahí, dos personas. Qué lástima. El poder de Ems es tan poderoso, tan poderoso. Lo podía, lo podíamos ganar. Ems lo sacó de ahí. Qué lástima. Ese sí lo podíamos ganar tan fácil. Casi. No, no lo vas a dar. Porque yo no tenía tanta vida. Por eso. Capacá ahora, capacá ahora. Tenga cuidado, 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 cuidado. Me está jodiendo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Mira a Paul ahí. Yo no sé quién gana. Paul o yo. Me parece que Paul gana. Me parece que él tiene más poder. Me parece que él tiene más poderoso. Me parece que él tiene más poderoso. Me parece que yo. Lo ha dado, lo ha dado. Lo ha dado, lo ha dado. Vamos, sí. Esa tan cerca, es era tan cerca. ¿Vos sabéis qué? Esa es extraña. Ahora es sal. Sal. Saltí. No lo puedo creer eso Pobre Frank Ya sabía Ahí estamos Estamos aquí para abrir este crow aquí A ver que hace A ver que hace ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No lo puedo atacar Voy a esperar me parece Esto va a ser jodido de verdad Porque yo no lo puedo atacar Ahí estamos Eso tardó Oh wow Todo lo que hicimos ahí Poder Eso es lo que era Mucho poder Lo voy a intentar Una vez más Vamos a intentar Dar Un poquito más de trofeos Y ya está Y ahí tengo que terminarlo Es muy tarde Es muy muy tarde ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessi? ¿Cómo estás? 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 Tanto poder No lo quiero No lo quiero No, no, no Casi lo puedo hacer Pero no lo puedo hacer Muy triste Eso de ahí, ¿no? Claro Oh, me está jodiendo Equipos, de verdad Equipos Qué triste Qué triste Dynamike ¿Por qué? Qué triste Qué sé eso Qué sucio A mí no me gusta Eso de ahí De nada Cuando es solo Showdown Significa solito A mí no me gusta Eso para nada Eso pasa mucho Pero Pasa mucho más Cuando vos Tenés más trofeos Es muy triste Es muy triste Eso Por eso a mí No me gusta tanto Jugar solo Yo sé que Algunas personas Que ven mis videos Algunos de ustedes Perguntan por qué Muchas veces Yo juego Yo juego En la Yo juego En la Dúo Y no solo Es por eso Es tan Tan triste Pero por eso es Porque personas Hacen eso Y ya está A poder ganar Muy muy triste Eso de ahí Y ahí perdimos Todo de ahí El va a seguir, va a seguir godiendo, no lo puedo tocar Ahí, muy bien ahí el equipo Ahí, muy bien Ahí está más Ahí está más Ahí ya está, ganamos Ahí está más Ok, vamos a ver y la podemos atacar de aquí No lo podía hacer No sé por qué hice eso Casi Casi No sé qué es eso, no te va a pelar No lo ataques, no lo ataques A ver que podemos dar el segundo No sé qué es eso, no sé qué es eso, no sé qué es eso makers No sé, no es eso, no es eso, no es eso, no a mí Casi tenemos este Seguimos Ya seguimos Seguimos un poquito mas Capaz que lo que voy a hacer Voy a cambiar lo que estoy usando Voy a usar otro distinto Brawler Tenemos que joder 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 Esto va a ser jordido porque Somos dos que tenemos que estar cerca Para hacer algo Mortis Man Me gustaría Bow Alguien que pueda atacar Ni lo lego Pero esta bien No, no, no Cuidado Cuidado Que hacemos No podemos ir De nada Abajo Del lado No podemos joder Pero Mortis puede joder Segui jodiendo Mortis Segui jodiendo Segui jodiendo Tengamos que ir del otro lado Me parece que De aquí Ok, uno ahí perdió Me esta jodiendo de todo Me esta jodiendo de todo Me esta jodiendo de todo Que creo que eso Eso si, eso de verdad Alguien tiene que Cantar el Titanic Ahora Porque eso era tan triste Tan, tan triste Tan, tan triste Wow Eso era muy triste No lo puedo creer eso Tan lastimado Es verdad eso de ahí Tan, tan lastimado Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lo voy a usar Lo está distinto Vamos a usar A ver Quien puedo usar Por que no? Por que no? Vamos a usar un poquito de tic Algo ¿Qué es el medio? No sé ¿Que es? Quem diceं才 races Vamos a amar el medio Oh, casi. Oh, casi. Oh, casi. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Qué cerca, wow. Casi, a ver, ándale, ¿sabes? ¿Por qué no? Uno más. No, tiene que tener cuidado. No, no, perdió. Un momentito de vuelta. Un momentito de vuelta. No, nada más. No, mira quién es, mira quién es. Un momentito de vuelta. 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 Tick, wow Ring 15 E 198 Let's go None of your brothers can be selected to receive 50 powerpoints and claim that alternate reward instead No sabía que podía hacer eso Bueno, la cosa es que me parece que lo voy a salvar Hasta cuando yo agar de Miguel Cuando yo agar de Miguel Ahí capaz que lo voy a usar para Para él, para Miguel Yo sé que yo pueda dar Miguel también en estos Pero es muy jodido Pero ¿Cómo se dice? Me parece que voy a terminar este video aquí Ojalá que a ustedes les gustaron este video Mi nombre es Fishman Whispers Y si Ojalá que a ustedes les gustaron Tengan un buen día Una buena noche Y yo también, yo sé que algunos de ustedes también dicen como mi español De verdad, no sé por qué Pero cuando yo grabo un video No sé cómo decirlo Como yo hablo español Para como Mi familia y todo eso Pero cuando yo Grabo No sé por qué No sé Pero Ojalá que a ustedes les gustaron igual Tengan un buen día Una buena noche Como yo dije Pero Pero sí Cuídate Y sí Tchau, tchau ¡Cumplé, cumplé, 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 cumplé!